Le invito a ver esta nota de Mañaneros. Infinidad de juguetes son los que se pelean por tener el privilegio de llegar a las manos de un niño en esta Navidad. Por lo mismo en Mañaneros, hemos recorrido una gran cantidad de outlets para que tome la mejor decisión al momento de comprarle su regalo a su regaloncito o regaloncita. Ellos con ansias esperan su premio en esta Nochebuena y usted, por supuesto, debe quedar como un rey. Es así como en esta ocasión nos trasladamos a Imexporta, famoso por sus bajos precios, que en este mes la está simplemente rompiendo con sus descuentos. Estamos ubicados en Aysén, esquina Maratón, Aysén 651, entre las calles Maratón y Kilín. ¿Y esos cocodrilos bien curiosos que tiene ahí, de qué se trata? Estos son los personajes de Donde Está Mi Agua, una aplicación bajo el alero de Disney. Tenemos toda la línea de Donde Está Mi Agua en nuestra venta de bodega con un 50% de descuento. Tenemos Bratz, Lala Lupsi, Zubus, Spiderman, Bakugan, todos estos productos, como ya te contaba, con descuentos de hasta el 70%. Los juguetes más taquilleros se encuentran en Imexporta, en sus 40 años de celebración. Los juguetes que los niños quieren están acá, pero lo que más nos importa es que nos ayuden a cumplir nuestra principal misión, que es poner una sonrisa en el rostro de todos los niños de Chile. Tal como nos comenta Don Adriano, este verdadero paraíso del juguete quiere celebrar sus 40 años con lo más bueno, bonito y barato del mercado. Prácticamente todos sus juguetes están a un 50% de descuento en comparación a las grandes multitiendas. Este Magic Zoo que vale 14.990, acá solamente lo encuentran a 7.500 pesos. Y acá el verdero zoológico que uno puede tener en su pieza, lo puede jugar en el link con su hermanito, también que vale 14.990, solamente vale acá 7.495. Si usted pensó que las Monster High eran la única gran sensación en esta Navidad, pues está absolutamente equivocado señora y señor. Otras muñecas le han quitado la exclusividad a estas verdaderas divas. Como también, para ser sincero, tienen su espacio ganado a los más extremos fanáticos del deporte. En Imexporta, en la comuna de Macul, encontramos las Brats, las verdaderas contrincantes de la Monster High a 50% de descuento, cuáles valen 30.000 pesos. Acá las podemos encontrar a 14.990. También nos encontramos con el Tech Deck para todos los amantes del deporte extremo de los skaters. Claro, estos cuestan en precio normal 19.990. Acá los encontramos a 9.995, más de un 50% de descuento. Y acá los fabulosos y fascinantes Subuls, que son para los niños de 5 años, que cuestan acá 4.495, cuando el comercio normal en cualquier multitienda grande, cuesta casi los 9.000 pesos. Todavía estamos hablando de un 50% de descuento, muy favorable para la familia y el bolsillo que sabemos que sufren esta Navidad. Así que ahora, imposible no tenerlo más informado, las opciones para anunciarse en esta Navidad son variadas, por lo que ya no quedan más excusas para decir que no le avisamos. Eso sí, apúrese y cuide su bolsillo. Eso sí, apúrese y cuide su bolsillo.